La valoración del suelo pélvico por parte de un fisioterapeuta consiste en identificar cualquier tipo de alteración tanto a nivel muscular, ligamentosa, visceral, ósea o neurológica, a nivel del diafragma pélvico. Hola, me llamo Ruth Aristín, soy fisioterapeuta especialista en suelo pélvico y hoy vengo a contaros cómo los fisioterapeutas realizamos la valoración inicial en el suelo pélvico del paciente. Lo primero que realizamos es una historia clínica en la cual intentamos averiguar los antecedentes familiares y personales del paciente tanto a nivel urogénico y lógico como a nivel global. A nivel de la historia clínica del paciente le damos bastante importancia a si el paciente ha sufrido algún tipo de traumatismo como accidentes de tráfico, caídas, que hayan podido condicionar tanto la estática como la dinámica pélvica. También intentamos averiguar cuál es la relación que puede haber entre algún tipo de patología en otros diafragmas con el diafragma pélvico. Como puede ser el caso de si un paciente bruxa, ha apretado los dientes por la noche, ha tenido extracciones de muelas, lleva gafas, tiene sinusitis... Al final lo que hacemos es condicionar la dinámica pélvica desde la parte craneal. Una vez que tenemos la información de la parte más superior, intentamos centrarnos en la parte del diafragma. Si hay patologías giratorias, digestivas, si las digestiones son muy lentas... Y eso nos dará al final un enfoque bastante global de cómo puede estar la parte más autoginecológica. Una vez que tenemos esta información, también intentamos preguntar al paciente sobre su relación de la patología con relaciones sexuales, infecciones, estreñimiento... Cualquier tipo de causa que pueda originar una patología a nivel del suelo pélvico, aunque de primeras el paciente no la pueda relacionar. Una vez que tenemos la historia clínica realizada, pasamos a lo que es en sí la valoración. Previamente a la valoración, al paciente le explicamos en lo que consiste esta valoración, tanto a nivel externo como a nivel interno. De esta manera conseguimos que el paciente ya esté más tranquilo, porque normalmente cuando acuden a un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, suele ser porque ya tienen algún tipo de patología. A nivel de la valoración externa, empezamos por una valoración postural a nivel estático, intentando valorar primero cómo se encuentra a nivel lúseo la pelvis, si tenemos una buena movilidad a nivel de las sacroiliacas, tanto a nivel posterior como a nivel anterior, para valorar si ya desde ahí podemos tener algún tipo de asimetría. Luego pasamos a valorar cómo se encuentra el resto de la columna, si tenemos algún tipo de inclinación por una sobreactivación de la fascia toracolumbar o del cuadrado lumbar, si tenemos una rectificación del dorso o si tenemos una asimetría, por ejemplo, de las escápulas. De igual manera intentamos valorar bien cuál es la posición cervical, ya que hoy en día es muy frecuente encontrar una anterioridad cervical con una rectificación que ya va a hacer que el centro de gravedad no se sitúe justo en la parte central del diafragma pélvico, sino que se vaya poco a poco adelantando, lo que conlleva mayor presión para, por ejemplo, la vejina. Una vez que tenemos realizada la valoración a nivel postural estático, pedimos una valoración más dinámica, pedimos un poco de marcha, un poco de sentadillas, queremos ver cómo se activa esa musculatura si conseguimos activar, si por ejemplo vemos una debilidad a nivel de la zona glútea o al contrario, una sobreactivación. De igual manera, un pie plano o un pie muy cabo puede condicionar ese eje de gravedad y por lo tanto también cobra importancia en la valoración. Una vez que ya hemos realizado la valoración a nivel de bipedestación, pasamos a la camilla. En la camilla volvemos a realizar una valoración un poco más centrada en la parte craneal y de la ATM, en la que intentamos valorar de forma correcta que la boca se abre y se cierra de forma correcta para comprobar que los cóndilos funcionan bien, comprobamos cómo se encuentran las suturas, por ejemplo, nasales, intentamos valorar cómo está el cráneo y si hay una sobreactivación ya a nivel de este diafragma orofaringe. Para ayudarnos también podemos pedir respiraciones profundas y comprobar cómo se encuentra la musculatura, por ejemplo, de los escaleros. Una vez que ya hemos valorado esta parte más superior, nos centramos en el diafragma respiratorio. En el diafragma respiratorio valoramos tanto su movimiento a nivel de la parrilla costal como su elasticidad a nivel infracostal y a nivel de la zona de la apofisis. Una vez que tenemos constancia de cómo está el diafragma, pasamos a valorar todo lo que tiene que ver con la parte más abdominal. El abdomen es fundamental para la musculatura del suelo pélvico ya que es el gran encargado de la repartición de cargas a este nivel. Lo primero que intentamos comprobar es el tono muscular, intentando pedir una serie de flexiones, una serie de ejercicios para comprobar si el paciente o la paciente tiene el correcto tono muscular. Nos podemos ayudar de elementos como el ecógrafo, si lo consideramos necesario, que nos ayudan mucho a la hora de valorar, por ejemplo, una diástasis, si esta diástasis se activa o de forma correcta, porque una diástasis no siempre conlleva tratamiento a nivel quirúrgico y muchas veces lo podemos solucionar con diferentes tipos de activaciones, como los hipopresivos, ejercicios de core, ejercicios de respiración. Y todo esto a nivel ecográfico lo podemos objetivar muy bien. De igual manera, podemos valorar la activación del transverso. Es fundamental que el transverso se active de forma sinérgica con el suelo pélvico para realizar una correcta compensación de las cargas. Una vez que tenemos toda la información a nivel abdominal y obviamente también hemos valorado en el caso de que hubiese cicatrices, si las cicatrices están o no están adheridas, vamos a pasar a lo que se considera el compartimento del suelo pélvico. La parte del suelo pélvico empezaremos a valorarla a nivel externo, simplemente a nivel visual. Veremos, por ejemplo, la distancia no vulvar, valoraremos si la entrada de la vagina está abierta, cómo es esa coloración externa de la vulva y valoraremos también diferentes tipos de reflejos que se deben encontrar en esa zona. Una vez de que tenemos esa información, avisaremos a la paciente de que pasamos a realizar la valoración a nivel interno. A nivel interno valoraremos diferentes cosillas. Una de ellas, la fundamental, va a ser el tono del suelo pélvico. El tono de base es ese estado de relajación en el que se encuentra la musculatura y que en el caso de la vagina tiene que permitirnos introducir los dedos e ir ligeramente hacia posterior, que esa sería la posición fisiológica de la vagina. Una vez de que valoramos el tono, nada más empezar, podemos valorar la fuerza pidiendo diferentes contracciones que la podemos objetivar a través de una escala como sería la escala de Oxford. Y, de igual manera, podemos valorar la resistencia pidiendo que mantengan esa contracción durante diferentes periodos de tiempo y viendo si la musculatura cláudica y cuándo cláudica. Esto ya nos indicaría el tipo de rehabilitación que necesitaría la paciente para orientarlo mejor hacia el tipo de fibras musculares que consideremos. En este momento, de igual manera, notamos si la contracción es simétrica o asimétrica. En el caso, sobre todo, de episiotomías, es muy importante valorar la profundidad, valorar ese grado de episiotomía y valorar la tensión de esos puntos si pueden estar generando una asimetría de la musculatura pélvica a la hora de la contracción. Una vez de que tenemos esa información a nivel muscular, también objetivando si hay, por ejemplo, puntos gatillos activados o si hay zonas de mayor dolor, pasaremos a la valoración a nivel visceral. Valoramos solicitando a la paciente que realice gestos de balsalva, tos, para ver si esa musculatura se activa o se inhibe y también le pediremos una serie de expiraciones un poco más forzadas. Valoraremos tanto cómo se encuentra el ano, el útero, la vejiga, la uretra, para comprobar que hay o no hay prolapso. En caso de que veamos que puede haber un prolapso, también es muy importante localizar el grado para ver si a través de la fisioterapia podemos recuperarlo o si es necesario otro tipo de intervenciones. Una vez de que tenemos toda esta información, pasamos a realizar la valoración a nivel anal. La valoración a nivel anal puede ser un poco más desagradable, por lo que de primeras le pedimos a los pacientes normalmente un balsalva para que esa musculatura se relaje de forma ligera. Una vez de que estamos a nivel anal, comprobamos el ángulo rectal para comprobar que se ha mantenido y se mantiene de forma correcta y valoramos de igual manera la parte muscular, la parte visceral y en este caso también cobra mucha importancia la posición del coxis, ya que hay patologías que se pueden desencadenar solamente por una mala posición del coxis. Una vez que tenemos toda esta información, se la presentamos a la paciente y ya podemos realizar un tratamiento acorde a las necesidades que la paciente o el paciente presente de forma específica. En muchos casos, el tratamiento debe de empezar por la parte superior o por la parte externa y luego ya ir poco a poco profundizando para el suelo pélvico. No hay que olvidar que al final el diafragma pélvico es el que recibe todas las cargas superiores y muchas veces nos centramos solamente en tonificar o en soltar esa musculatura a nivel vaginal, por ejemplo, pero no sirve de nada si no conseguimos liberar ese diafragma o normalizar, por ejemplo, esos fondilos como hemos explicado. Al igual que tenemos que valorar esa marcha, hay muchas veces que conseguimos normalizar mucho esas patologías de suelo pélvico solamente con una plantilla o con la realización de ejercicios de activación externa. Gracias. 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 Gracias.